¿Se acuerdan de esa vez que todos los villanos de Disney se unieron para despedir a Mickey? Tu tiempo acaba roedor ¿Saben qué? Alguien tenía que hacerlo, ya está un paso de adueñarse de todo el mundo e incluso mi canal Nada que villanos, son mis putos héroes Te despido Mierda El Club de los Villanos fue un especial de Halloween de la serie House of Mouse que salió para VHS y DVD en el 2002 Se podría decir que es una película, pero es más que nada un recopilatorio de cortos de Mickey y sus amigos con un 5% de historia de fondo Igual que la serie ¿Entonces por qué se las voy a recordar? Porque esta portada la veía de niño a cada rato cuando pasaba por Blockbuster y le tengo nostalgia Aparte que siempre la ponían en Disney Channel por estas fechas Así que veamos qué tal se mantiene este especial olvidado y al final haré un ranking de todos los cortos de peor a mejor Pero antes de empezar les revelaré el corto secreto de Mickey Y cuando a las niñas les pica el chichi yo gano dinero, jaja No, no, el otro, el otro, el anuncio, era un anuncio Porque este video llega gracias a Filmstock de Wondershare Si quieren hacer sus propios videos de YouTube que algún día también serán propiedad de Disney Les recomiendo los packs de efectos y gráficos de Filmstock Tienen packs gamers con los que puedes armar una intro genial Y todo tipo de animaciones para que las uses como tú quieras Oh, qué buen video, jojo Ahora es mío, concha tomare También tienen el clásico pack de dale like, suscríbete, activa la campanita Sígueme en Club Penguin, sígueme en la calle y en todos lados Y unos efectos psicodélicos que me quedé mirando como una hora No es suficiente, toma tu pack de viajes, pack de cine, pack de terror, el pack de Goofy Lo siento, ese es privado Son miles de efectos para que explores tu creatividad Y si se suscriben a Filmstock tienen acceso a todos Así que les dejo el link en la descripción Y ahora sí, vamos con la película La casa de los villanos La película empieza con todos los villanos llegando a la casa del ratón Tenemos a la bruja de Blancanieves, Maléfica, Jafar, Hades y cómo olvidar a Piglet El más sanguinario de todos Todos forman parte del público para el show de Mickey Y por si no veían la serie, básicamente es un club donde pasan cortos animados Y Mickey hace chistes malísimos También supe que había una celebración en el cementerio de elefantes Es de traje Traje mis huesitos Das vergüenza, Mickey Pero bueno, le hace justicia la realidad Te estoy viendo a ti, Jimmy Fallon Mientras tanto, Cruella, Garfio y Úrsula Se ponen a hablar de todas las travesuras que quieren hacer esta noche Pero son interrumpidos por el lorito de Jafar Cada año es lo mismo Todos hablan y nadie actúa Damn, les cayó la boca en una Yago presidente Pero Jafar dice, no manitos Esta noche será diferente Pero tendrán que esperar hasta la medianoche Más bien hasta el final de la película Porque no hacen casi nada En fin, vamos con el primer corto de la noche Dulce o Truco de 1956 Es Halloween Hugo, Paco y Luis están pidiendo dulces Y pasan por la casa de su tío Donald Pero él es tan hijueputa que en lugar de dulces Les llena la bolsa de pirotécnicos Toma tu rata blanca, sobrino Una bruja que pasaba por ahí se percata de este abuso Por lo que decide ayudarlos Y le toca el timbre a Donald Pero él la trata igual Entonces dice Ah, no, ya cagaste Me vengaré creando una poción mágica Que era que todo cobre vida Las calabazas, los postes, las rejas La Alemania nazi No, Donald, no Y juntos se arman un fiestón para asustarlo Aunque es tan terco que no quiere ceder sus dulces Y se come la llave Entonces la brujita se enfurece Y le hechiza los pies Para que se ponga a bailar un tremendo cumbión Hasta que finalmente rompe su puerta Y sus sobrinos le roban toda la comida del mes Puras frutas y verduras Bien, bien saludables los chicos Y listo, la brujita se va volando feliz El fin De vuelta en el club Donald trata de asustar a todos Pero no le sale Así que mejor sigamos con un corto singular Uno lleno de rimas Que soporto sin parar No puedo soportar otra noche en este lugar Creí que podría Pero ya quiero llorar No, no, ¿saben qué? Ya fue Si quieren ver un resumen con rimas Les dejo arriba mi video Del extraño mundo de Jack Pero yo ya no lo hago más Vamos con la casa mecánica de Mickey Aquí el ratón vive en una casa hecha concha En la que no puede dormir Así que se va a comprar una nueva Y un vendedor le ofrece el último modelo Una casa eléctrica Que hace todo en automático Es mi casa soñada Siempre en el hada Y por si fuera poco Miren esta huevada Ah, Tamara Ya estoy rimando de nuevo De acero brillante Es la alacena Y un robot preparará tu cena Entonces Mickey la compra sin pensarlo Y se va a descansar Aunque con tantas funciones Solo quiere jugar Carajo Con tantas funciones No puede dormir Solo que el robot le impide la salida Ya son las 12, rata inmunda Quédate en tu cama Fuera de acá Dice Mickey Y se escapa en calzoncillos Pero el robot lo atrapa de nuevo ¡Ay! ¡Esto no puede seguir así! Y jalando el balde El agua cayó Sobre el pobre robot Que todo se estremeció Y con el impacto También explotó Les juro que no rimar Es más difícil de lo que parece Explotó Estalló Igual rima O sea, ¿qué voy a decir? ¿El robot hizo boom? ¡Aaah! ¡Aaah! Toda la casa se vuelve loca La comida vuela Y el sillón lo sofoca Se lleva a Pluto Su fiel mascota Y regresa a su vieja casa rota ¡El fin! ¡No más rimas! Por favor Se acabó Se acabó Gracias, gracias El tercer corto se llama ¿Cómo empujar una casa? Y es básicamente un tutorial de YouTube para fantasmas Si recién te has muerto y no sabes cómo asustar Este video de Loquendo es para ti ¿Sí? Mataron a Goofy Paso 1 Buscar una casa que asustar ¿Y dónde la buscas? En los anuncios clasificados Claro que sí Paso 2 Seleccionar un sujeto El sujeto número 1 Es un gran amante del queso y símbolo del capitalismo ¡Jo, jo, jo, jo! El sujeto número 2 Está de relleno y tiene nombre de telenovela Dime que me amas, Clarabella ¡Clarabella! Soy tu hermano gemelo, Clarabella ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo, weón? Estoy haciendo... No solo con mi voz, sino con mi vida Y el sujeto número 3 Es el favorito de todos El pato Donald Paso 3 Causar miedo ¡Uh! Puertas que se abren solas Puertas automáticas O bonilás Paso 4 Parecer un fantasma Ponte una sábana encima y... Ok, no, no Eso no Goofy, cuidado con el... Goofy, el oso El oso, Goofy, no Se te olvidó cortar los huequitos para los ojos ¿Y ahora me lo dice? Paso 5 La oscuridad Apaga las luces ¡Uy, sí! ¡Qué miedo! Aunque primero asegúrate que tu sujeto no tenga luces de repuesto Mejor llamaban a Noferatu Paso 6 Más cosas que dan miedo Se quedaron sin nombres, ¿no? Aquí Goofy lo deja todo en la cancha para asustar Pero no se dio cuenta que Donald estaba durmiendo con los ojos abiertos Nada le sale bien Así que lo despierta y finalmente Donald se asusta al verlo Ya saben, gente, pueden ignorar todos los pasos y solo aparecer frente a su víctima ¡Eso es todo! Pésimo tutorial Dislike Y resulta que Donald se asusta tanto que... También se muere Aunque tranqui, gente, solo es temporal Así es Solo lo suficiente para demostrar... Cómo ponerle fin a un dibujo animado Buen final, buen final Gracias, narrador El siguiente corto es el más antiguo de todos Los fantasmas solitarios de 1937 ¿Y dónde están los villanos? Eh... Yo... Yo me pregunto lo mismo, mano Todavía no hacen nada No me culpen Esta historia empieza con tres fantasmas que viven en una mansión abandonada Y se sienten muy solitos Así que llaman a los cazafantasmas Mickey, Donald y Goofy ¡Odio! Los fantasmas los asustan por aquí Los asustan por allá Y le dan sus nalgaditas a Donald Hasta que los chicos se caen en un montón de harina Y los fantasmas se van corriendo Porque bueno, vieron otros fantasmas Ese es todo el corto Vamos con el siguiente La danza de los Goofies Un corto de fantasía de descuento con Goofies como hadas mágicas ¿Qué tiene esto de Halloween? Buena pregunta El Goofy Rey le enseña a todos los otros Goofies El ritual de cómo cerrar florecitas Pero como todos son tan Goofies Les sale hasta el pincho Después aparece un niño malvado que se lleva al Goofy Rey para disecarlo Y el otro Goofy va a rescatarlo Escapan, cierran la última flor Y Goofy se vuelve campanita El fin ¡Hey! Miren, es Jafar Parece que la historia por fin va a avanzar Paciencia, Iago Ya casi es medianoche ¡Tah, Mare! La hacen más larga Vamos con otro corto El Pato Donald y el Gorila de 1944 En la radio dicen que un gorila se escapó del zoológico Así que Donald, como el buen tío que es Aprovecha para crearle más traumas a sus sobrinos Sus sobrinos se vengan de él asustándolo con un disfraz de gorila Hasta que Donald se da cuenta del engaño Pero mira qué coincidencia El verdadero justo se aparece en su casa Entonces la radio le da un tip Puedes dominar a cualquier animal salvaje si lo miras directo a los ojos Aquí yace un pato muerto Pésimo tip Donald duye por toda la casa y parece que está a punto de morir Pero aquí viene otro tip de la radio Si ven al gorila, usen bombas lacrimógenas Ah, claro, sí Todos tenemos unas guardadas en el cajón Y así el gorila y Donald terminan llorando juntos Y ahora que finalmente es medianoche Y han pasado casi 50 minutos de película Ahora sí los villanos empiezan su plan Se llevan a Mickey, se apoderan del club y se ponen a cantar De esta manera Mickey y Minnie se quedan en la calle Y el nombre del club cambia a la casa de los villanos Donde pueden bailar conga toda la noche Ahora que House of Mouse es nuestro club Las cosas serán un poco diferentes Así es, tan diferentes que les pondremos otro corto animado Uh, qué inesperado Aquí va el susto de Halloween de Donald Hugo, Paco y Luis buscan dulces por la noche Mientras reciben muchos sustos Incluidos el de Goofy que se equivocó de fiesta Pero al llegar a la casa de Donald Son atacados por un psicópata enmascarado Que se roba sus dulces Los chicos se dan cuenta de la trampa y deciden echarle pegamento a su disfraz Así que cuando Donald planea asustar de nuevo Se da con la sorpresa que llegó la policía Sus sobrinos han desaparecido y él es el único sospechoso Así que Donald es declarado culpable y es sentenciado a la silla eléctrica El fin Bueno no, el policía eran los patitos Y Donald sale volando hacia el cementerio Donde ve las tumbas de sus sobrinos Que ahora son zombis Pero antes de ser enterrado vivo Se disculpa con ellos y les promete que les devolverá sus dulces Y así todo vuelve a la normalidad Todo menos el verdadero loco del Garfio Spooky Y antes de la batalla final entre Mickey y los villanos Vamos con el último corto Hansel y Gretel Que es básicamente la misma historia Pero con Mickey y Minnie Están paseando por el bosque Encuentran una casa de caramelos Y son recibidos por una bruja que los llena de golosinas para comérselos Lo que me gusta es que es un corto musical Con un temita clásico Y que cuando tratan de escapar Los visuales se ponen creativos con todas las trampas de dulces Lo que no me gusta es como se resuelve todo Porque se meten al horno con la bruja Y en lugar de morir quemados La bruja se convierte en fuego Y escapan sin ningún problema Muy anticlimático No estoy diciendo que mi final perfecto era verlos quemarse vivos Pero tampoco digo que no Para que tome sabor Ahora sí, llegó la hora de la verdad La batalla final que todos estábamos esperando Mickey se pone su sombrero de mago de fantasía Y ahora sabemos que la cosa se puso seria Jafar le lanza un rayo Pero Mickey se lo devuelve en modo Super Saiyajin 4 recargado Hasta que Jafar le arrebata el sombrero Y hace que pierda su magia Mickey está acorralado A menos que... Usa la lámpara Aladdin salga de la nada Y le preste su lámpara Deus Ex Machina Para vencerlos a todos Eso es todo Sí, eso es todo Tanta huevada para que la batalla dure un minuto Un minuto El club volvió a la normalidad Mickey recibe su besito y su cheque Por estafarnos a todos Y listo Eso fue el club de los villanos Esta película especial o lo que sea No se mantiene tan bien Más allá de la nostalgia por los cortos Es un episodio más largo de la serie Con muy poca historia Como para justificar su lanzamiento en VHS y DVD Aunque el concepto de House of Mouse Siempre me ha gustado Un club donde los personajes de Disney Se reúnen a ver cortos animados Era la excusa perfecta Para introducirlos a una nueva generación Solo que funciona mejor en un formato de 20 minutos Que es tirándolo a una hora Y de esa hora todo el plot con los villanos Dura 5 minutos Los villanos solo se apoderan del club Para mostrar más cortos O sea, nada cambia Y todo se soluciona con Aladín Que ni había aparecido en la historia Pero bueno, ranqueemos los cortos De peor a mejor Número 8 Goofy Campanita No tiene nada de Halloween Y con las justas tiene historia Número 7 Los fantasmas solitarios Sé que es uno de los más clásicos Pero se me hizo repetitivo Los sustos no fueron tan creativos Y cada vez que hablaban los fantasmas Me sangraban los tímpanos Número 6 La casa eléctrica de Mickey A este le tenía nostalgia Por verlo mucho de niño Y las rimas son un buen detalle Aunque seguro a otros les molesta Pero bueno, tampoco es nada especial Y no tiene nada de spooky Número 5 Hansel y Gretel Bonitos visuales y música Pero no le agrega mucho a la historia original Y al final es medio meh Número 4 Dulce o Truco Otro clásico Simple pero entretenido Con su buena atmósfera hallowinesca Donald es un pésimo tío Y me encanta Número 3 El pato Jason En parte es como un remake del corto anterior Pero esta vez los sobrinos se vengan sin ayuda Y es un poco más oscura Al menos para el estándar ligerito de Disney Número 2 El tutorial de fantasmas Tiene un concepto creativo Y la dinámica de Goofy incompetente Con Donald cagón sin darse cuenta Es divertido Y número 1 Donald vs Kong Bueno de terror no tiene nada El gorila asusta a Donald Creo que es la única excusa forzada Que se me ocurre para incluirlo en el especial Pero mano Para mi este fue el más gracioso de lejos Y tiene la genial animación de la época Quizás es la elección más subjetiva de todas Porque poner a Donald como protagonista Es hacer trampa O sea es mi favorito Pero además acaba súper absurdo Con ambos llorando Joyita o qué Y listo Ese fue mi ranking Mi tier list Así que ahí está Déjenme su propio ranking en los comentarios ¿Qué? ¿Goofy Campanita es tu favorito? Bueno papi Todos tienen derecho a estar equivocados En fin El club de los villanos No es un especial que destaque del montón Y tenía una premisa con potencial para más Pero tiene sus momentos Si esto era tu infancia Y verlo aún te da nostalgia ¿Quién chucha soy yo para decirte Que no lo disfrutes? Es gracioso porque es cierto Así que sí Chao Cada vez me estoy volviendo más demente Gracias por ver este video Déjenme en los comentarios Que otros especiales les gustaría recordar Y también les cuento que acabo de activar Las membresías del canal Así que si quieren apoyar los videos Tener insignias especiales de Patricio Emojis en los comentarios Y más beneficios Pueden darle al botón unirse No se olviden de seguirme en Instagram Para historias como estas En Twitter para tweets como estos Y en Facebook para mis videos completos Sin sponsors Mi nombre es Ruslan Y nos vemos en el próximo video Como Pato Donald me muero de hambre Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!